El arte de bordar es como pintar con hilo sobre tela, cambiando los pinceles por agujas. En el siglo XIX fue usado principalmente para adornar la ropa de las personas privilegiadas, pero hoy se ha convertido en una colorida y relajante tendencia heredada de nuestras abuelas. Hola, mi nombre es Adriana Benítez, soy médica veterinaria, debido a mi trabajo tan agotador quisiera buscar unas terapias que me ayuden a estar un poco más tranquila, a salir de la rutina y por eso busco ATM al rescate. Hola, yo soy Alexandra Valencia, soy diseñadora de modas y me encantan todas las técnicas de bordado y por eso busco ATM al rescate. Hola Juli. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Te traigo a Adriana y Alexandra, que están súper gomosas por aprender a bordar y como tú eres el especialista, entonces vinimos a visitar. Ay, qué maravilla, bienvenida a silla. Gracias. Bueno muchachas, muchas gracias por venir. Hoy vamos a ver la técnica entonces del bordado, que es una técnica muy especial porque es una técnica con la que decoramos las telas a partir del uso de hilos. ¿Cuál hilo? Hilos. Podemos bordar con hilo para coser. El más común es usar madejas. Enrollo las madejas en estas pinzas, unas pinzas de madera, porque la madeja viene así. Entonces se me hace un nudo, un embrollo cuando quiero sacar una sola hebra, entonces pongo el tamaño deseado, corto la hebra, pinzo y saco simplemente la hebra que voy a utilizar. Siempre trabajamos con tijeras pulidoras para poder cortar a ras y trabajamos con agujas, este tipo de agujas de cualquier marca, de cualquier, eso sí, trabajamos con el calibre de acuerdo al hilo que vayamos a usar. Nos dijiste que podíamos usar cualquier tipo de tela, pero especialmente hoy vamos a usar cuál. Hoy vamos a usar una tela que se llama liencillo o glasilla. Es una tela en tejido plano, 100% algodón natural. Si vamos a usar este tipo de tela es para que se quede en la tambora, porque esta tela, por ejemplo, cuando la lavamos se encoge. También usamos un dedal cuando en el bordado tenemos partes muy gruesas y necesitamos empujar la aguja para no hacernos daño. O también lo podemos usar en la mano contraria para recibir sin hacernos daño. Bueno, para comenzar el bordado lo primero que debemos hacer es montar la tela sobre la tambora o tambor. Alexandra ya tiene el de ya empezado, entonces ya lo tiene montado. Para montar la tela vas a poner la tela sobre el aro más grande y ponemos, perdón, así, y ponemos el aro más pequeño, templando muy bien la tela. Hacemos coincidir y quitamos arruga. Listo. Como cualquier técnica hay unas puntadas básicas o unos pasos iniciales que son importantes aprender. Esta que es el botoné o el botón. El hitband me sirve para ciertas decoraciones o para ciertos motivos. Tenemos el pespunte que también se llama punto atrás porque va por delante uno y se devuelve dos para poder avanzar. ¿Cierto? Tenemos el tipo cordón, tenemos el falso pespunte, aquí tenemos cordón con dos hebras, cadeneta, pata de gallina, punto enredadera o punto tallo. Este también le dicen, a este también, por lo que hacemos, mira, los tallitos los hacemos en esto. Entonces tengo tu hilo, le voy a sacar el mío. No se me enreda. Y no se me anda. Un tipsito para quienes nos da dificultad en enhebrar. El hilo lo podemos cortar en diagonal y queda mucho más fácil, aunque estas agujas, como vemos, como son de bordado, traen el ojo más grande. Entonces podemos enhebrar mucho más fácil. Otro tipsito de las abuelas que es soplar el hilo cuando se enreda. Es increíble, funciona, funciona mucho. Adrien, vamos a empezar, entonces yo te voy a indicar y luego tú lo haces. Pero quiero decirte algo muy importante. En el bordado, y eso sí que es de las abuelas, no se hacen nudos. No hay un solo nudo, ni por el derecho, ni por el revés. Miren el de Alexa, no tiene nudos. Porque la idea es que sea bonito por ambos lados. Entonces hacemos un pellizquito chiquito. Llevamos el hilo. Pisamos el hilo. Y entramos al ladito del pellizquito. Entonces queda esta colita. Ahorita la cortamos. Todavía no, para que no se nos vaya a deshacer. Voy por el derecho, avanzo, clavo aguja, la saco por debajo, avanzo por debajo, la saco por encima, avanzo y clavo. Esta es muy sencilla, es la puntada más sencilla que tenemos. Entonces, Adrien, continúa tú. Alexandra está trabajando en este bordado un motivo floral muy bonito, que va a llevar muchos colores acá. Entonces vamos a continuar con esta puntada que se llama botoné o botón. Una vez estoy en el frente, voy a enrollar seis, ocho veces, dependiendo de qué tan alto quiera el botoné. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vuelvo y clavo acá. Debo tener mucho cuidado de sostener esta hebra hasta que la hebra coja todo el resto del botoné. Profe, cuando queremos hacer un patrón diferente, ¿cómo debemos ejecutar? ¿Hay que dibujar o nos guiamos por una fotografía o cómo lo hacemos? Yo recomiendo mucho marcar con un lapicero que se llama explot, que con el calor se borra. Entonces, claro, nos podemos equivocar y salirnos de la línea y cuando le pasamos el calor, el lapicero se desaparece. Podemos, si nos tenemos la confianza, bordar directamente, que es como hacían las abuelitas que ya tenían en la cabeza la flor y eso empezaban. O dibujar sobre el papel, si tengo habilidades de dibujo, pues sobre la tela directamente. O calcar. O calcar. Y hay una fórmula genial que es poner la tela sobre la pantalla del computador o sobre la tablet e ir siguiendo el dibujo. Ari, presta atención para que sigas con esta. Clavo aguja. Salgo adelante. Miren, se formó un ojito. Salgo adelante. Avanzo en la línea. Me aseguro que salga por la mitad. Sí. Y tensiono. Y estoy empezando la cadeneta que acabas de tener. Ah, vas muy bien, muy bonitas. Trata de que te queden muy parejas todas las puntadas, porque mira que acá hay unas más largas que otras. Tenemos la referencia del bordado de las abuelas y las mamás. Cuéntanos un poquito de dónde nace esta técnica. Primero, aclararte que podemos trabajar con los colores que queramos. Sin embargo, también hay técnicas monocromáticas, por ejemplo. Y sí, claro que viene de las abuelas e incluso se remonta muchísimo más hacia nuestras culturas ancestrales, nuestros pueblos primarios, nuestros incas, nuestros mayas bordaban. Diferentes, sí. Con diferentes técnicas, con diferentes materiales, lo que cada uno encontraba en su entorno, ¿cierto? Una técnica ancestral como nos lo has contado, que se ha puesto muy de moda últimamente en los últimos años. Pongo a bordar y se me olvida el mundo, se me olvidan las ansiedades. Profe, estos pétalos, ¿cómo los puedo hacer? Mira, estos los vamos a hacer con una puntada que es muy parecida a la cadeneta, pero que queda en el mismo punto. Traigo acá, atraco, avanzo. Profe, ya terminé. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? El alumno superando al maestro, a ver, yo miro. Me falta cortar. Súper bien y súper rápido. ¿No te parece que queda muy hermoso? Sí, me encanta. Divino. Adri, ¿y tú cómo vas? Bien. ¿Con la cadeneta? ¿Con la cadeneta? Ah, muy bien. ¿Has tenido algún inconveniente? Ah, bueno, dale para que rematemos y veamos cómo queda. Bueno, muchachas, ¿cómo se sintieron con la clase? ¿Les gustó? Me encantó. Mira cómo ha devolucionado mi bordado. Voy llena de conocimientos. Estoy feliz. Ah, qué rico. Con mucho gusto. ¿Y tú, Adri? También, aprendiendo puntadas básicas. Muy motivada para seguir haciendo en mi casa. Qué rico. Por acá, bienvenidas. Cuando quieran. Gracias. Para que continuemos bordando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.